La Oveja Eléctrica Denominar a la resistencia al movimiento masa La partícula de Dios Que son bienvenidas las ideas que rompen los límites usuales La realidad es una fluctuación de la nada Un espacio de atracción fractal El rostro del personaje hecho con fotos de la misma película La atracción irremediable por el arte y la ciencia Es sorprendente Todos estamos profundamente conectados